Hola a todos, con lo mejor que me ha gustado este video, voy a poner el siguiente capítulo de Caminos de Liendas, tocando ahora, ¡BATUIDI! Empezamos con su primer equipo que fue el Troyes, con 67 partidos y 4 goles. De hecho tenemos que irnos a el Sanitien, con 132 partidos y 3 goles. Luego al PSG, con 203 partidos y 23 goles. Aquí nos está Italia para la Juventus, con 98 partidos y 6 goles. Y su último equipo fue el Inter de Miami, con 47 partidos y 2 goles. Y luego con la selección y demás, llegaron a jugar 84 partidos y marcar 9 goles. Bueno, hasta aquí el video de hoy, y ahora suscribiros solo cuesta un poco más.